Hey, Javier de la CriptoUni por acá. En el video de la semana pasada, uno de los comentarios fue pidiendo que hiciéramos un video de recursos recomendados, canales de YouTube en inglés, libros y demás. Entonces, aquí estamos con la entrega de eso mismo. Entonces, tenemos libros, YouTube, Twitter y podcast. Voy a dar mis recomendaciones de esos medios para seguir aprendiendo sobre las criptomonedas en general. Este tuit de Will Clemente, una de las personas que recomendamos que sigan en Twitter, me gustó mucho porque casualmente el 26 subió eso, que ha aprendido más de podcast, Twitter y YouTube en el último año que en sus clases de la universidad y para colmo fue gratis. Entonces, es una motivación de que si encontramos el contenido adecuado y la información correcta, porque ese es el problema, filtrar, encontrar las cosas que valgan la pena. Hay millones de horas disponibles de video en YouTube, pero es buscar esas gemas, por así decirlo, y no pasarse la hora, pasarse el tiempo viendo disparates o personas que tal vez te están confundiendo más que hacerte un aporte. Entonces, empezamos por los libros. Estos tres, yo diría que es el Starter Pack, por así decirlo, de alguien que quiere empezar en cripto. Para alguien que no sabe qué son las criptomonedas, este primero es la mejor descripción de qué son las criptomonedas, qué es Bitcoin, qué es Ethereum, qué son las altcoins, cuál es la función, qué es minar. Es para mí la mejor introducción en el tema. Luego este, para entender la psicología del mercado, es un libro del 1988. Como sabrán, las criptomonedas no existían para esta fecha, pero está basado, está hecho para el stock market. Y la psicología del mercado aplica prácticamente al 100% para stock market, forex y criptomonedas. Entonces, aunque sea un libro viejo, diríamos anticuado, realmente no lo es para el tema que trata y también lo recomendamos. Estos dos, si les interesa el tema, estos dos, éntrenle, como decimos aquí, como la conga, rápido. Y después ya van leyendo los otros, consumiendo el resto del contenido. Este, Internet of Money, son tres volúmenes. Y como ven aquí abajo, está en español también, por lo menos en Amazon y en la página de él. Y es una recopilación de las charlas que él da. El canal de YouTube también lo mencionaremos. Es muy bueno, él es, bueno, la motivación es llegar a ser lo que él es en Latinoamérica, porque su canal es excelente, la forma que él explica, él es, la inspiración de la cripto unión en gran parte es su canal de YouTube. Y luego están estos otros libros que he leído sobre el tema. Todos son muy buenos, pero si tenía que elegir tres para decirle a la gente, mira, arranca por ahí, serían esos tres. Layer Money, Bitcoin Standard, se parecen bastante. Psychology of Money es sobre cómo manejar el dinero, cómo manejar las inversiones, manejar el tema de la psicología del dinero. Es una cosa decir que vas a invertir y es otra cosa controlar cómo te sientes cuando lo estás haciendo. Y este lo diría que es para más avanzados, porque es sobre, no trading, pero cómo evaluar las gráficas, cómo va el mercado. Es un poquito, diríamos que el segundo nivel después que hayan tenido una experiencia haciendo inversiones en criptomonedas. Vamos con YouTube. Estos son, no digo que son los mejores, son los que más me gustan a mí. CryptoJet incluso tiene un curso de técnicas de análisis muy bueno, pagado, pero muy bueno. También se aprende mucho con su contenido que es gratis. Hachoshi, CoinBureau tiene un canal en español. Tyler S y BitBoy Crypto son videos a veces no tan educativos, pero son buenos para estar al tanto y ver en qué está el mercado y cómo están pensando las masas. Al final uno no quiere hacer lo que hacen las masas y caerle atrás a la mayoría, pero es bueno dónde está la psicología de la manada. Tampoco no llevarle la contraria siempre, pero es bueno estar al tanto. CryptoCito está muy enfocado en el sistema de Cosmos. Como sabrán, nos gusta ese ecosistema, Atomosmo, DBPN. Y Andreas Antonopoulos fue el que mencionó anteriormente. El nombre como estoy poniendo aquí es el nombre directo del canal, así que lo pueden buscar y les saldría rápido. Finematics es una escuela excelente para aprender. También tienen unos videos muy creativos. A mí me encantaría hacerlo como ellos, pero no tengo el conocimiento de dar las explicaciones con unos dibujitos. Es como cripto para Kinder. Aunque realmente no explican solamente las cosas básicas, sino yield farming, impermanent loss. Explican cosas profundas, pero las desmenuzan súper. Entonces aquí son muchos en Twitter. Pero cuando empecé en cripto me di cuenta que esta plataforma, más que perder tiempo y pasarse de scrolling viendo disparate, es muy productiva en criptomonedas. Muchas veces las noticias te enteras primero por Twitter que por cualquier otro lado. Muchas de estas cuentas hacen su análisis técnico y lo publican en Twitter de cosas que tal vez en otras páginas te cobrarían por ello. Por ejemplo, a ver aquí, Red Capital, Will Clemente, hacen análisis buenísimo. Así como Willy Woo también. Que tal vez otros sitios te digan, no, págame tanto para yo darte gráfica. Pero viven subiendo gráficas y comportamiento en el mercado. Súper útil. También están los mismos canales de YouTube que mencioné. Es bueno seguirlos. Criptomonedas.do. Obviamente. Un excelente podcast de la comunidad. Y hay muchos aquí. Vitalik Buterin, De Therium. Algunas páginas que se enfocan en Bitcoin. Aunque prefiero que ya, como puse aquí en la nota, que ustedes busquen las cuentas de Twitter de los proyectos que ustedes siguen. Porque si les gusta Cardano, sigan cuentas de Cardano. Si les gusta Terra, sigan cuentas de Terra. Por eso no puse todas las cuentas de todos los proyectos principales. Porque serían demasiadas y cada quien depende del enfoque que tenga. Pero de Bitcoin y de Ethereum, siempre es bueno que le den su cheque a Dida. La tengan ahí porque Ethereum y Bitcoin representan el 60% más o menos del mercado. Y tengan o no esas dos criptomonedas, es bueno saber cómo anda la cosa. Qué tendencias hay, qué noticias, la adopción global y demás. Para mí esta es una joya. Secret of Crypto. Es una persona anónima, pero vive subiendo análisis muy interesante. Estas son las cuentas que más me llama la atención. No es una lista exclusiva y se me puede haber escapado alguno. Pero, y otra cosa, yo uso Twitter o X cuentas de Twitter solamente para cripto. A mí no me interesa saber que si el Licei le ganó a la SAG y la Yera en Twitter. No, para eso está el diario libre, pero eso es otra cosa. Twitter para mí es prácticamente una herramienta de trabajo, una herramienta de conocimiento. Yo tengo mi Twitter limpiecito y solo sigo cuentas de criptomonedas y las que entiendo que me aportan. Porque ahí es que uno se pierde entre la basura de información que tal vez no es tan importante. Entonces, le doy esa recomendación, saquen una cuenta solo para cripto. Para que no se desperdiquen la información con otros temas que tal vez, no es que digo que no sean importantes o que no les interese, pero probablemente no les dejen dinero como le podría dejar las criptomonedas. De podcast, criptomonedas.do, el podcast de la comunidad de Blockchain RD. Siempre tienen buenos invitados y buenas conversaciones, buen análisis de personas que tienen años en esto y todos podemos ir aprendiendo. Y estos tres son en inglés, pero son para mí los mejores. De podcast, llevan muchos invitados de alto nivel, millonarios, billonarios, CEOs, emprendedores. Y me encantan mucho los puntos de vista que dan porque no siempre son súper fanáticos o que te quieren meter un discurso y si no, son bien neutrales, pienso yo, por lo menos. Y un told story y bangles son muy, muy adentrados en cripto, pero son buenos para aprender. Y quería cerrar con algo que dicen muchas personas de, ah, yo no tengo tiempo para estar leyendo o para estar escuchando podcast o para estar viendo videos de YouTube. Lo primero es que los videos de YouTube, de estos canales, la mayoría del contenido, tú solo quieres el audio, tú solo quieres escuchar. Entonces tú puedes coger en un tapón y pon el video de YouTube, luego en el Bluetooth del carro y tienes el celular en el asiento. Y ahí va corriendo el video y vas oyendo. Lo mismo con los podcasts. El que me diga que no tenga tiempo, o sea, no friegue en su casa, no pone a lavarropa porque yo a veces ando con mi bocinita para ir para abajo en la casa oyendo un podcast, fregando, haciendo lo que sea, en un tapón. Tú haces ejercicio, sí. Si entran en un gimnasio o en un sitio relativamente seguro que puedes y escuchar música, pues también puede hacerlo escuchando un podcast o un audiolibro, que esa es una opción para el que le gusta también. Yo prefiero leer mi libro, pero cada quien con su cosa. Por ejemplo, yo tengo mi libro, mi Kindle, siempre conmigo en la mochila o en la mesita de noche, cualquier fila, cualquier tiempo libre. Si no me puedo dormir, pap, ahí está el Kindle y me leo mi par de páginas. Y sobre el tiempo, piensen a ver cuánto tiempo ustedes gastan al día en Instagram, viendo que si fulano hizo un baby shower, que si fulano hizo tal cosa, que si uno fue al gimnasio y le dio el hierro. No es que se desconecten totalmente de la persona y vivan en una cueva, pero cuánto tiempo revisas Instagram, cuánto le dedicas al día a eso. Tal vez tú sumas y tú dices, mire, aquí nos son 20 minutos, media hora que yo paso el día chequeando en qué tal la gente y haciendo nada. Es tiempo que podrías usar aprendiendo, leyendo un poco, escuchando algo que te aporte más que eso. Entonces, evalúen. Muchas veces no es que no tienen tiempo, sino que lo usan en otras cosas que tal vez no le aportan, lo que le podría aportar esto que mencionamos anteriormente. Así que les dejo con ese pensamiento y nos vemos la próxima semana.